Necesito un buen amor Porque ya no aguanto más De la vida es cuando Hay que tener esta soledad La vida es cuando Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para no llorar Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para no morir Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para despertar